El otro día reflexioné una frase yo solo que me encantó, boludo, y la quiero compartir con el chat. ¿Estás conmigo o no? Con el chat. No, ¿cómo no? Entonces me voy, boludo. Sí, sí, andate. Ah, mira, sentate, sentate. Igual a vos ya te leí, Fielo, ayer. Que la vida es muy corta para no hacer lo que sentimos. Y es muy corta para ser esclavo de nuestros pensamientos. Porque si te pones a pensar... Y ahí es donde entra la frase de que hay que ser. Pues si te pones a pensar... ¿Cuántas veces no hicimos lo que sentimos por ser esclavos de nuestros pensamientos? Que va a estar mal, que van a pensar de mí. Y sos esclavo de tus pensamientos, ¿entendés? Tipo, no te dejas ser. Y fue una frase re linda. Tipo, no la leí en un lado, la reflexioné yo solo. Y me encantó, boludo. Imaginate tener el poder de hacer todo. Solamente la frase exista, obvio, ¿no? Pero no la leí. La reflexioné yo igual, me chupo a vos. Si existe, boludo. Solamente se las quiero compartir a ustedes. Porque el conocimiento es poder. Y todo lo que reflexiono y lo que sé se los comparto a ustedes. Ahora sí. Ahora los dos. Me olvidé, me olvidé. Porque leí. Mañana robó un banco. ¿Por qué robaste el banco? No, pasa que Tommy Massa reflexionó la frase. Y yo vine a robar un banco. No, que... Uy, me olvidé lo que iba así, boludo. ¿Qué chironero estás? Una frase que yo siempre la tengo presente. A ver. Que el miedo es una barrera que separa lo que sos y lo que querés ser. De lo que podrías llegar a ser. O sea, si ustedes harían todo lo que sienten, sin pensar en qué pasará al hacer eso. O sea, ustedes, amigos, se volverían multimillonarios en dos años. Pero es muy difícil, amigos. Mirá, la persona que querés ser se esconde detrás del miedo. Sí, sí, pero por eso es re difícil, amigos. Hasta yo estoy luchando con el miedo a veces. Es que el miedo es lo que tiene el ser humano. Y cuando superás el miedo, amigo, son las personas que querés ser. Mirá, yo... No hay obstáculos, amigos. Mirá, yo lo voy a hacer. Yo lo viví con mi ejemplo. Yo todo lo que hice en mi vida me dio miedo. Hacer videos, hablar a la cámara, hacer videos en la calle, hacer stream en la calle. Viajar, viajar solo, convivir con gente que no conozco. Todo lo que hice me dio miedo. Todo. Pero, ¿qué pasa? Si yo no lo hacía, no estaba donde estaba hoy en día. Yo tenía mucho miedo. Y lo digo todo el tiempo, amigo. Todo el tiempo. Todo el tiempo lo digo. Yo tenía un montón de miedo. Pero lo hice igual. Porque el miedo, detrás del miedo, se esconde de la persona que querés ser. Yo se lo hacía hace un montón. Porque el miedo de salir de tu zona de confort, te da miedo, boludo. Pero vos cuando salís de tu zona de confort, hacés tu zona de confort más grande. Y cada vez más grande. Y cada vez tenés más logros. Y todo, ¿entendés? Entonces siempre hay que salir de tu zona de confort. Va a dar miedo. Pero para crecer a nivel mental, a nivel económico, a nivel todo lo que vos quieras lograr. Tenés que superar el miedo y salir de tu zona de confort. Porque si no, amigo, vas a quedarte en el mall de toda tu vida. Vas a vivir con miedo. Vas a ser un fracasado. Y aparte, el miedo es un indicador de que lo que estás por hacer va a valer la pena. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, por algo te da miedo, boludo. Y por algo te cuesta ese miedo, no te hace llegar tan fácil ahí porque va a ser muy bueno cuando llegues. Y la gente me dice, ¿cómo hago para no tener miedo? Amigo, que tengas miedo. Se trabaja. No, no, no. Que tengas miedo es lo mejor que te puede pasar. Porque, como dijo él, el miedo es un indicador de que algo se viene, algo muy grosso. O sea, vos superando ese miedo, vas a crecer. Vas a ser la persona que querés ser. Entonces, no busques no tener miedo. Buscá ser valiente. Yo no entiendo a la gente que me dice, tengo miedo, ¿cómo dejo de tener miedo? No vas a dejar nunca de tener miedo. Toda tu vida vas a tener miedo. Buscá cómo ser valiente. Buscá ser valiente. Porque acá, la gente que progresa y que tiene éxito es la gente que es valiente. Y yo siempre pienso cuando tengo miedo en, vos no podés, gracias Nico por la suplición. Vos no podés irte de esta vida con el arrepentimiento. Porque yo creo que es el peor dolor. El dolor del arrepentimiento diciendo, uy, ¿qué hubiese pasado si hubiese hecho esto? Uy, ¿qué? Así. El dolor del arrepentimiento es lo peor que podés tener. El mejor dolor, o sea, yo prefiero el dolor del sufrimiento. El dolor del sacrificio. El dolor de la disciplina. El dolor del miedo. El dolor de la valentía. El dolor de hacerlo. Prefiero sufrir haciéndolo, porque sufro, porque tengo miedo, que el dolor del arrepentimiento. Claro, el no haberlo intentado. No, lo tenés que intentar siempre, amigo. Ey, y aparte de eso, veníamos hablando con todo, amigo, que salimos caminando. Eh, pará, aquí iba a decir, amigo, a medida que ustedes vayan creciendo, amigos, se van a dar cuenta que la vida pasa demasiado rápido. Sí, pasa demasiado rápido. Pero demasiado rápido. Y eso te hace playar también, decir, fue, amigo, ¿cómo no voy a animarme a hacer esto si en algún punto me voy a morir? Sí. Tipo, no me puedo ir acá sin, sin maricona, amigo, tipo. No puedo ser gay. No, no, pero no he participado en el clip. No, no, pero posta, amigo. Nah, es un chiste, lo que dijo, justo se usó una palabra que no tiene que usar. Es un chiste, boludo. Tipo, tipo, pero se entiende, se entiende. Pero nada, amigo. Y si vas a hacer algo que, no sé, querés empezar algo y a tu amigo le da miedo y a vos no te da miedo, no, el segundo día a tu amigo, que tu amigo ha sido un maricón de mierda, amigo. Vos haces igual, tipo. Porque hay muchas veces que también eso, boludo. Las amistades y todo eso. No hay que ser cagón, loco. No hay que ser cagón, amigo. Hay que ser valientes. La vida es para valientes, no es para cagones. Los cagones son los fracasados que se pasan toda su vida criticando al que es valiente. Y rebajándolo porque le da miedo su luz. Le da bronca. Porque ellos lo intentaron y lo lograron. Y ellos ni siquiera se animaron a intentarlo, amigo. Entonces, o sos un cagón o sos un valiente. ¿Qué sos? La envidia, la gente que tiene envidia es gente que tiene miedo. Y fracasaba. Y fracasaba. Porque capaz, lo intentó, no lo pudo hacer o quizá ni siquiera lo intentó. Ni siquiera lo intentó, ¿tendés? Ni siquiera lo intentó. Y lo envidia, amigo. Eso no entiendo. Qué bromo. Porque la gente me dice, Tommy, lo intenté pero no lo logré. Amigo, ¿vos te pensás que yo a la primera logré todo lo que quería lograr? No lo vas a lograr a la primera, boludo. Cada vez que lo intentes más, más te vas a ir curtiendo. El verdadero exitoso es la persona que lo intentó, fracasó y lo siguió intentando. Quizás fracasó 100 veces en el camino pero lo intentó 101 veces. Esa es la persona exitosa. La persona que tuvo miedo y lo siguió intentando porque era lo que quería lograr. Bien, bien, bien. Buena charla motivadora, loco. ¿Charlita motivadora? Me dieron ganas de recuperar a la Malvina, eh. Sí, sí. Ahora sí me dieron ganas de robar un banco, boludo.